¿Qué es el CCCB Lab? El CCCB Lab es cristalizar un proceso que es propio de la casa, que siempre ha estado orientada a la investigación y a la innovación en nuevos formatos, y adaptarse a las nuevas dinámicas de trabajo. Es un proceso que comenzará con calma, es un proceso de trabajo transversal entre todos los departamentos del centro, y para una primera fase tiene que ver con algunos de los puntos que mencioné anteriormente, la activación y la creación de redes, porque si bien es cierto que existen Living Labs o laboratorios urbanos, y ya existen centros de investigación e innovación, lo que no existe es interfaces potentes entre esos centros, y la ciudadanía, y una de las funciones del CCCB Lab puede ser esa. La otra es la investigación dentro del campo de lo virtual, dentro de lo que podríamos llamar tanto exposiciones virtuales como betaverso, en el sentido de entornos 3D inmersivos, porque eso también forma parte del futuro. Otro de los elementos es colaborar con el resto de los departamentos de la casa, para el ensayo de determinados tipos de nuevos formatos, etc. Otro es, bueno, todas las instituciones necesitan un reciclaje progresivo en relación a entornos ciber, por ejemplo, entonces la creación de una serie de talleres vinculados precisamente a la adaptación, a las nuevas herramientas de trabajo que propone la sociedad del conocimiento y la información, y luego una serie de proyectos concretos que se irán desarrollando. Yo creo que comenzaremos con una velocidad moderada, sobre todo durante 2010, para progresivamente ir adquiriendo una velocidad de crucero y que esta nueva área se convierta, bueno, en uno de los activadores del futuro del centro de los próximos años. ¡Gracias!